¡Ay, Luna! ¿Qué tenemos que saltar por aquí sin caernos? ¡Mira, Estrella! ¡Mira! ¡Esta ha saltado la bollo! ¡Ve! ¡Chicos! ¡Has hecho muy bien! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No sé! ¡Vos a ver! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Se caiga! ¡Se caiga! ¡Estrella! ¡Te vas a caer! ¡Más ganas de este vídeo! ¡Y dame un like si os gustan estos vídeos! Venga, Luna, que hoy vamos a jugar a Estray, que es un simulador de ser un gato. Pero la Playstation 5, chicos, es una pasada de juego. Sí, sí, tiene unos gráficos increíbles. Y los gatos es que parecemos nosotras. Sí, sí, parece que estemos los cuatro gatitos ahí. Nata, chocolate, luna y estrella. Chicos, está lloviendo. Vaya, hombre. A ver, ¿y ahora qué pasa? Pues si está lloviendo, ya sabéis que a los gatos la lluvia no les gusta, ¿no? No, no, que me mojo el pelo y luego me tengo que estar lavando todo el rato. Claro, pero nos tenemos que estar acicalando. Y dale, con la lengua. Y dale, y dale. Y todo lleno de pelos. Es un desastre. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¡Ay, mirad! ¡Ay, están ahí los gatos! Mira, chicos, un gato, dos gatos. A ver, a ver. ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más o no? Mirad, sí, ahí hay uno. ¡Y es negro! ¿Eso eres tú, estrella? Sí, sí. ¿Y aquí hay otro? ¿Este quién será? ¿Este también será negro? ¿Hay dos gatos negros? A ver, un momento. Ese serás tú, el protagonista. ¡Hola, protagonista! ¡Vaya! Ah, sí, mira. No sabemos si es un gato o una gata. Igual, igual, es un gato o una gata que no sabemos lo que es, chicos. Pero a ver, ¿esto qué es? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Luna, tú lo sabes? Sí, está diciendo, estamos perdidos, chicos. Ah, mira, aquí. Tenemos que irnos de aquí. Si aprieta aquí con este... ¡Mirad, chicos, mirad! ¡Oh, mirad! ¡Qué bonito es este gato, chicos! ¿Me recuerda, me recuerda? A Tiger, ¿no? No, o a Huggy. O a Huggy, es verdad. Huggy, Tiger. O a Rayon. Todos esos que hemos tenido, sí. Un gatito naranja, súper mono. Pero vamos a ver, está lloviendo y no vamos a sedipa que nos vamos a mojar. ¿Pero tú puedes armando ya? Sí, estoy probando, chicos. Ah, vale, vale. Me quedo acercando para que veáis la cara del gatito. Ah, vale. Es súper chulo. Y está súper logrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, ahora vamos a hablar conmigo, con Estrella. Vale. Mirad, a ver qué hace. ¡Uy, mira! Y hace ruiditos, como un gato de verdad, chicos. Están reneando. Qué mono, mira. Mira, quiere jugar. Sí, sí. Y dice, ay, no, que no me apetece. Toma, toma, ahí está. Mira, lo está chupando, chicos. Está labiendo. A ver si es su madre. O su hermano. Ah. A ver. Entonces, ¿y ahora este qué hace? Se pone y se queda ahí dormido. Pues me voy a saludar a la otra. A ver. Sí, así vas conociendo, claro, a tus hermanas y eso. Claro. Esta es mi hermana, Joaquina. Le damos aquí. ¡Pero! ¡Hola, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga! La falta de ovillo de lana. Bueno, es jugar entre nosotros. Sí, sí. ¿Ves? Y ahora se restriega. ¿Y también se va a dormir? ¿No, o qué? Vaya. Se van todos ahí juntitos. Pues a mí me parece que Naranja no quiere dormir, ¿eh? Naranja no. No te está juguetón. Pues vamos a jugar con este. ¿Vaya, ¿quieres jugar o qué? Ya. Déjame, que me estoy limpiando. ¡Hombre! Venga, va, que me refriego un poquito. Así. Toma, toma. Venga. ¿Qué ruiditos hacen, eh? Venga, va. Tengo que limpiar un poco. Venga. ¡Voy! Me voy. También se va a tú. ¡Ay! Me dejan solo. ¿Y ahora qué? Está lloviendo. Es que no les apetece hacer nada. Cuando llueve, me está fresquito. Vamos a dormir. Pues nada, yo también. A dormir. A ver si se va la tormenta. Chicos, se está haciendo oscuro. ¿Qué pasa? Oh, si es que se está haciendo de noche. ¡Ah! Todos son pardos o negros, ¿no? Ah, también es verdad. No, que no se ven. Se ven los ojos. ¿Qué ha pasado? Chicos, parece que no llueve. Ay, ¿y está ahí? Ay, qué bien está hecho. Es que estoy flipando, Estrella, ¿eh? Parece una película. ¡Mira, mira, una gariposa! Anda. ¡Ay, que se le pone la oreja! ¡Se le ha puesto! Ay, jajajajaja. ¿Y ahora lo habrá despertado, no? ¿O qué? Le ha hecho cosquillas. Sí, mira, mira. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha tocado la oreja? Está diciendo. Ah, mira, está viendo ahí a un coleguita que está viendo el horizonte. Está viendo el horizonte. Pero me parece que no llueve, chicos. No, no, no. Eso significa... ¿Qué significa, Luna? Que nos vamos de aventura. Nos vamos a patrullar la ciudad. Como buenos gatos. A investigar. A gatunando la ciudad. Patunando la ciudad. Mira, ¿se va uno? ¿Se va otro? Venga, va. ¿Eso es lloro? Sí. Me voy. Muy bien. Mira, chicos. ¡Guau! Eso es que se va a estar lluviendo ya por las cuerdas. No, no. Mira, dice, dentro del muro, chicos, hemos entrado en el muro. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Esto promete. Mirad, mirad. Van por encima de las canales, ¿eh? Ah, sí. ¿Os veis ahí? Sí, 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 sí. Sí, sí. Mira, ahí va uno. Detrás voy yo. El último voy yo. ¿Tú eres el último? Sí, es que siempre el último. Esto es ya siempre el último. A mí me hacen correr y tú y hijas también correr no me gusta. Vamos a ver. Bueno, da igual. Mira, así si pasa algo que vayan ellos delante. Eso, eso. ¿Y a dónde vamos, chicos, ahora? ¿Esto qué es? A ver. Ha dicho el muro, ¿no? El muro. Esto es una ciudad abandonada, chicos. Oye, oye, pues está un poco a gusto aquí los gatos. Siempre y cuando tengan comida. Son los dueños de la ciudad. ¿Y ahora qué hay que hacer, chicos? A ver. Ahora se pondrá la pantalla completa. Muy bien. Allá vamos. Y nos vamos. Venga, chicos, vamos. Ahora eres tuya, ¿no? Estás moviéndote. Sí, ahí está Estrella. Está mi doble. Mira. Muy bien. Mira, ¿qué pasa? Estrella, ¿cómo estás? Bien, bien. Venga, vamos. Me gustaría manejar el negro, pero no me dejan. Solo puedo manejar este. Bueno, pero también está bien. También, también. Pulsa tal para amagullar. A ver. A ver, mira. ¿Habéis visto cómo voy a...? ¡Mira, mira! ¡Qué gracia! A ver, ¿y ahora qué? Es que, es que bueno, hay cuatro como nosotras. Sí, sí. Vamos, Luna, Estrella, date, Chocolate. Muy bien. ¡Oh, Dios mío, un bulo! ¿Y ahora qué? A ver, pues he saltado, que eres un gato. A ver. Ah, sí, mira. ¿Has visto cómo lo ha hecho? Esa parece Chocolate. Soy Chocolate y soy la primera. Ya te veo, Chocolate, ya. No corras mucho que igual te sale algo por ahí, ¿eh? ¿Pero qué dices? Esto está estirado. Simplemente hay que saltar, Estrella. A ver, a ver, a ver, venga. Vamos, vamos para allá. A ver, a ver, mira, ¿y ahora qué haces? Ah, me voy a rascar un poco las uñas. No, no, se está rascando, chicos. Nos podemos rascar las uñas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, vamos, ¿cómo es esto? Es de dos, es de dos. Toma, toma. Venga, venga, venga. Venga, va, más garbo. Uy, qué gustito, oye. Nada, mueve, mueve. Venga, qué bien, qué bien. Estén preparadas las uñas, por lo que pueda pasar. Ay, para pegar zarpazos a lo que se mueva, chicos. Muy bien, agarrarte donde haga falta. Venga, ¿y ahora qué? Ay, que se te han ido. Venga, no estará esperándote. Estaba esperando. Mira, Estrella, que eres la última, ¿eh? De verdad. Hombre, que yo tengo que aprender cómo se juega. Ay, qué chico en la titi, tienes el vestido. Sí, sí, es que siempre chocándose de todo. Mira, mira, ¿y ahora qué? A ver, me están maullando, chicos. Vamos, vamos. Aquí no va a salir nada raro, ¿no? Ay, no lo sé, no lo sé. No lo perdés, chicos. Aquí algo va a salir, seguro. A ver, a ver. ¿Esto qué es? Ah, mira, está bebiendo, chicos. Ah, importante, importante. Está bebiendo agüita. Ya sabemos, rascarnos las uñas y beber. Es muy importante, Estrella. Y saltar. En la vida de los gatos es una de las cosas más importantes. Junto con dormir. Eso. Y comer, ¿eh? No te olvides de comer, ¿eh? No te olvides de comer, por favor. Vamos, seguimos estos. ¿Dónde vamos a seguir, eh? Sí, sí, aquí vais a hacer metros, ¿eh? No sé dónde lo van a llevar, ¿eh? Pero no es lo verdad, chicos. A ver qué pasa. Venga, ¿dónde vas? Yo creo que por aquí salen hasta robots, Luna. Ahí, tira, tú tira. A ver, vamos a... Este dice que me sale ahí. Mira, mira, voy a rastregarme un poco. Ay, qué pesado. Eres Estrella, Ten, que te limpio. Venga, gracias. Uy, qué gustito. Venga, vamos a seguir, va. A ver. Vamos por aquí, chicos. Mira, por ahí delante hay más, ¿eh? Chicos, si os gustan nuestros vídeos, dale un like. Y no olvides suscribiros al canal, ¿eh? A ver, a ver. ¿Y ahora qué? Vamos por aquí. Esto se está complicando, ¿eh? Pero bueno, no te has caído ni una vez. ¿Por ahora? Ah, estás muy bien, estás muy bien. Estás muy centrada. Sí, hombre, ¿no te vas a ir por la valla? ¿En serio? Pero ¿por qué si se puede ir por abajo? Nada, nada. ¿Cómo van gato por la valla, chicos? Nada. Venga, ya me voy. Mira, pues otro ha ido por bajo, no he ido por la valla. Pues yo por la vallita. A ver. Mantén X para encadenar saltos, chicos. Vale. Venga, vamos a hacer saltos, va. A ver, a ver. A la base. Toma, 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 toma. Toma. Muy bien, muy bien. No me he caído, ¿eh? Muy bien. Venga, vamos, ¿qué más? Es por aquí. Es como un juego de plataformas, Gato 1. Sí, sí. Es un juego como el Mario, pero con gatos, chicos. Sí, sí. A ver, a ver. Pero aquí tiene que pasar algo pronto, ¿eh? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ahora yo creo que nos están enseñando cómo funciona. Claro, claro. Para que sepas cómo van los mandos y todo eso. Y después vendrá el rock and roll, chicos. Ahí ya ya. Y no os lo perdáis. A ver. He salido por allí, Estrella. Sí, ya nos he perdido, ¿eh? Ahí. ¡Adiós! Ahí. Vamos, vamos. A ver, ya no por aquí. A ver, menos mal, siempre te esperan. Mirad, chicos, estamos por dentro, por charcos, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira, mira. Qué gracia. Mira, mira, voy por dentro del agua. Qué asco, me estáis mojando. Nada, que a nosotros nos gusta el agua, hombre. Mirad, chicos, cuánta agua. Ahora vamos a ponerlo así. A ver si lo vemos de cara. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Lo vemos de cara. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Algo no le ha gustado. ¿Qué pasa? ¿Cómo va esto, chicos? ¿Qué pasa? Está cayendo agua de arriba. Esto es un río, estamos en un río. Uf, pues me voy a ir pasando... Ah, no, espera, espera. Mira, yo creo que hay que pasar por aquí abajo. Pero como sea Robert, no me deja. Tengo que darme una vuelta. Ah, sí. Vale, vale. Vamos a dar la vuelta y pasaremos por abajo. Yo digo, a ver si es que está aumentando el caudal. Mira, 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 mira. Toma. Ah. Tenemos una visión de gato total, ¿eh, chicos? Esto mola mucho. Tenemos visión nocturna. Venga, va, que te has quedado ahí, chocolate. Ya voy, espera. Vamos, vamos. Venga. ¿Vienes, no? ¿Qué sí? L2 para observar, chicos. ¿Observar? ¿Observar qué? Más cerca, ¿ves? Mira, mira. Si para buscar ratitas o algo. Vamos a hacer zoom. Si hacemos zoom y lo vemos todo. Mirad qué pedazo gráficos, ¿eh? Sí, sí. Es una pasada, chicos. Vale, vale. Ya lo tenemos, ¿eh? Ya sabemos qué es. Ya sabemos. Sabemos beber. Sabemos saltar. Sabemos comer. Vamos, comer las uñas. No, no las uñas. Uy, uy, uy. Esto está complicando, chicos. Y saltar a la vez, acuérdate. ¿Cómo os decía? Capirá, capirá. Ahí, ahí, muy bien. Venga, va, chicos. Esto está complicando, a ver. ¿Qué pasa? ¿Estás saltando? ¿Estás saltando? Vale, vale, vale. Venga, salta. Venga, te toca, eh. Me toca, eh, Luna. Venga, va. ¡Salta! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué me está pasando? Ay, la estrella, que no es tan difícil. ¡Salta! ¡Salta! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No! ¡Estrella, estrella! ¡Me caigo, chicos! ¡Saca las uñas! ¡No! ¡No puedo aguantarme! Mira, ¿dónde vas, estrella? Ven con nosotros. ¿Dónde vas? ¡No! ¡Hola! Dios mío, Dios mío. Acabas de perder una vida de la silla. ¡Mama! ¡No, no, no! ¡Está cayendo! ¡Abre! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobrecito! ¡Y ya no está con los demás! ¡Está solo! ¡Ya ha abandonado! ¿Y qué le ha pasado? ¿Está bien o no? ¡Uy, míralo! ¿Dónde está? ¡Se oye miau, miau! ¡Pobrecito! ¡Ay! A ver. Y aquí empezó su vida en solitario. ¡El gato callejero! Está chungo este gato, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Es que se habrá hecho daño, ¿eh? Menudo porrazo. ¡Oh, se cae, se cae, se cae! ¡Se desmaya, chicos! ¡Estás perdiendo conocimiento! ¡Luna, te quiero! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Ah! ¡Tan joven y tan gordita que era! ¡A ver, espera! ¡Me he despertado! ¡Anda! ¿Me he abierto un ojo? ¿Estoy viendo algo, chicos? ¿Qué es esto? ¿Dus masas de basura? No, no pintará bien. ¿Qué pasa? ¿Se está abriendo? ¿Se está abriendo algo? ¿Un momento? No, 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 no. ¡Ah! ¡Una luz! ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde te has metido, Estrella? Es que siempre te gusta meterte en los sitios difíciles, ¿ah? ¡Oh, mamá! ¿Se está abriendo la puerta? ¡Y ahí sale el durr! ¿Qué es eso? No lo sé, no lo veo bien. ¿Ha salido dos bichos por ahí, chicos? A ver si es que estás metido bajareta. No, 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 no. Ah, pues podría ser. Igual me queda un poco telele. Venga, va, que yo creo que ya se ha recuperado, ¿eh? A ver. ¿Estás bien? Se llama Stryl, ¿eh, chicos? El gatito. Muy bien. A ver, Stryl, ¿estás bien o no? Que casi, casi es Star. Sí, 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 es muy parecido. A ver, a ver. Este videojuego está hecho para ti, Stryl. ¿Te das cuenta? A ver si alguien hace un videojuego de luna y estrella. Ahí, ahí. En Roblox o alguno de esos y lo jugaremos, chicos. A ver, a ver. ¿Y ahora qué? Pues voy a ir por la puerta, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, sí, por ahí pasas. ¿Vamos a ver? Es obra, que eres un gato. Estamos, estamos. Se va a cerrar la puerta. ¿Pero por ahí no pasas? Ah, la de detrás, dice. Ah, la de detrás se ha oído un parrón. Ah, pues eso es porque tu destino es ir por ahí. Ay, ay, ay. ¡Dios mío! Ciudad muerta, chicos. Hemos pasado de nivel y estamos en otro nivel. Estamos en el cielo. ¿Eso qué es? Tiene ojos y corre. No serán las otras gatas, ¿no? Parecen ratas. Rata robot, chicos. A ver, ¿y ahora qué? Voy a subir por aquí. Pum. Venga, vamos a seguir subiendo, chicos. Ahora hay que subir para las formas. Sí, las ratas son buenas o malas. Un momento. Ay, ¿qué es eso? ¿Una cámara, chicos? ¿Nos está grabando? Alguien nos está vigilando, mirad. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? Bajamos para abajo, ¿no, Luna? Venga. A ver, chicos. Espera. ¿Vaya por ahí o por ahí? No, que veníamos de ahí, ¿no? Ay, 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 estrella. ¿El GPS? ¿Dónde está el GPS, Luna? El GPS, y gatuno. Mira, ahí está la paga. Mira, claro. ¿Y veníamos de ahí? Tienes que ir para el otro lado. ¿Por el otro lado? Porque por ahí no me dejan, ¿no? Ay, pero por ahí no ves. Venga, pues vamos a bajar, chicos. A ver, por aquí no puedo. Voy a tocar la bajar por ahí. Venga, vamos allá. Pero por ahí sí puedes, ¿no? Ah, pues salta. Saltamos. Pero vamos a ver, estrella. Es que yo me estoy poniendo nerviosa. A ver. Ah, sí. Vale, venga, que no me dejan bajar, hombre. Vamos, chicos. ¿Y ahora qué? Tú tira recto. Una luz, una luz ahí. Sigue la luz, Dorothy. Vamos, a ver, me subo aquí para verlo mejor. A ver. Venga, vamos, chicos. Ahí, ahí. Mira, mira, ratas, mira, ratas. Ahí están, ahí están. Vamos a ver, ratas. Vamos a correr, a correr. Corre a por ellas. Ahí. Mira, hay una flecha. Tendrá que ser por ahí. Esta puerta está cerrada. A subir a la mesa, que desde el alto se ve todo mejor. A ver. A ver. Por arriba no es, ¿no? Ahí arriba se puede subir. ¿Pero por qué se ve una X todo el rato? Para que suba. ¿Eso es lo que tienes que hacer tú? Claro, tengo que apretar la X y subir. Ah, dale. Aquí está el mando de la PlayStation. Mira, chicos, estoy encima de un letrero. Mira qué equilibrio. Mira. Y ahí pone Herb. Ay, ay, ay. A ver, chicos. Y aquí pone algo, pero no sabemos lo que pone. Está en japonés, lo menos esto. No lo sé, en robot. Está en idioma robot. A ver, a ver, venga. Toma. ¿He tirado algo, chicos? ¿Una maceta? También puedo tirar cosas, mirad. ¿Lo damos así? Toma ya. Ah, solo nos lo habían enseñado antes, ¿eh? Es que esto es un juego de aprendizaje solo. ¿Qué pone ahí? Help, seguro. G, help, help. Ayuda, chicos. Alguien está pidiéndonos ayuda. Oh, Dios mío, ¿esto qué es? Vamos a por encima, chicos. Tenemos que salvar a alguien. ¿Qué asco? ¿Esto qué es? Slime, por lo menos asqueroso. Lo caigas ahí, ¿eh? No, no. Venga, vamos a ver a quién ayudamos. ¿Quién será, chicos? Oy, oy, oy. Esto se va poniendo cada vez más interesante. No os lo perdáis. A ver, a ver. Tan, 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 tan. Sí, pero cuenta un citito para pasar de un sitio a otro, ¿eh? Es que soy un gato, perdona. A ver, a ver. Ahí había unos letreros, ¿eh? Sí, había flechas, ¿verdad, chicos? Sí. Yo creo que habrá que seguir las flechas, ¿no? ¿O qué? Venga, no tira, eso está cerrado. A ver, empujad. ¿No sabías empujar? No, pero no. Está cerrado bien candado. Ah, vale. No se puede, chicos. Hay que seguir las flechas, mira. Vamos, venga, vale, va. Cámara, nos están vigilando continuamente. ¿Ves, ves? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? A ver. Aquí, a ver. ¿A qué se va a cerrar la puerta? ¿Tiro o no? Tira, tira. A ver, a ver. ¿Y ahora qué? Después me ha quedado la luna, eso. Llega una luz. A ver si vas a convertir en un gato lobo. ¡Aú! Mira, ¿qué es esto? ¡He cogido el cubo, chicos! ¡Mirad! A ver, a ver. ¿Y ahora qué hacemos con el cubo luna? A ver. Me lo voy a llevar por ahí, que seguro que hace falta para algo. ¿De la boca? Sí, sí. Lo que voy a llevar a otro sitio, claro. Bueno, el gato solo puede dar cosas en la boca. Cogemos las ratas, cogemos los juguetes. Lo cogemos todo con la boca, chicos. Hay que subir por aquí. Venga, vamos ya. Y ahora subimos por allá. ¿Esto qué es? Por aquí no es, ¿no? A ver. Uf, o sea, tú venía yo creo que no la puedes saltar, ¿eh? Escalar ahí, no. Hay que ir por el otro lado, chicos. A ver. A ver, venga. Me dice soltar, pero no lo voy a soltar el cubo. Tú no la sueltes. No. A ver, vamos a subir por aquí. Subiremos aquí arriba. Muy bien, ya. Mirad, 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 chicos, mirad. Quiero que veáis la cara del gato. Qué guapo, ¿eh? Sí, sí, se parece a mí, ¿verdad? Sí, sí. Oye, mirad, chicos. Aquí hay un mentirador. Me da a mí que el cubo hay que tirarlo ahí para pasar. ¿No o qué? A ver, vamos a probar. A ver, no está muy lejos. ¡Toma! Muy bien. ¿Esto? Lo has logrado. Vamos, chicos. Corre, corre, pasa. No sé cosa que se rompe y verás. ¿Y ahora qué? Escabechina gatuna. ¿Esto qué es? Ah, ah. Potes. Vamos a tirarlos. Mira, nos tira. Toma, a ver. ¡Ay! Ahí va, a ver si hemos dado a alguien. Oh, oh. Bueno, es igual. Esto es divertido, ¿eh? Ha sido el aire. Ya sabes que a los gatos nos encanta tirar esto. Voy a tirar este. ¡Ay! A ver, que boca, ¿eh? Uy, mirad. Me parece que ahí hay más, chicos. Ay, mirad que si nos hace falta coger uno con la boca. Y nosotros lo estamos tirando. No, lo le doy. Mira, mira. Otro, venga. Venga, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Es que no lo puede evitar. Me encanta esto. Es que anda que no nos gusta tirar cosas a los gatos. Preguntas de la Lola y verás. Sí, sí. Que nos deje un vaso encima de la mesa y verás qué va a pasar. Y además lleno de agua, ¿eh? Venga, chicos. Hay que saltar ahí, ¿eh? Están muy lejos, ¿eh? Venga, estrella. Mira, mira. Mira, como un gato de verdad, ¿eh, chicos? Venga, ahí, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¡Vamos! Oh, muy bien, muy bien. Este gato es una bestia parda. A ver, pero ahí no podrás, ¿no? Ahí sí. Pero no te lo han puesto palos. Para palomas. Sí, pero por aquí sí. Muy bien. ¿Qué pasa? Oh, hay otro bote. Otro bote. Venga, vamos a tirarlo. Tira, tira. Tira, tira. ¿Qué pasa? Adiós. Adiós, bote. Otro bote. Ahí va, sí. Ahí, ahí va. ¿No va? ¿No va? ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¡Ahora sí! ¡Oh! Lo estaba lleno de pintura. No, hemos roto un cristal, chicos. Hay que bajar por ahí. ¿Qué tal? Se han roto los cristales de la ventana esa. Tenemos que tirarnos por ahí dentro. Vamos allá, chicos. Este juego cada vez se va poniendo más interesante. A ver qué sale ahora. A ver, a ver. ¿Se oye algo ahí dentro? Follow me, chicos. Sí, sí, bebé. ¿Otra vez? Otra vez. Ahí, ahí, ahí. Alguien, nos vamos a encontrar a alguien. No os lo perdáis. ¿Quién será? Ahí. Ay, qué pastre de habitación. Sí, sí. Una cochina. Otra flecha. Es que esto está todo abandonado, ¿eh? Vamos a tirarlo todo. Un poquito más de desastre, ¿no? ¿O qué? Ahora va. Ahora va todo. Venga, una cortina. Pasad un flujo. Ah, muy bien. Pasad una puerta. ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? A ver. Ah, mira. Un comercio. Está bebiendo. Me da mal. Aquí solo debe, no come, Luna. A mí me está entrando hambre, ¿eh? Claro, así están de delgaduchos. A ver, a ver. Estás recia. Claro. Es que como muchas hamburguesas de McDonald's, ¿sabes? Y de Burger King y de todo eso. Mira, basura, estrella. Mejor que no. No, ya como pienso del bueno. Ahí, ahí. Vamos a ver, chicos. A ver, ya la pasamos por aquí abajo. ¿Ole? ¿Esto qué es? ¿Y ahora qué? Ahí hay mucho bote, ¿eh? Sí, mucho bote. Mucho cubo. ¡Oh, mira las estrellas! ¡Hala! Un momento, hay un cubo. Me voy a tirar al cubo, a ver qué pasa. ¿Qué dices? Una, dos y... ¡Ahí voy! ¡Toma! ¡Hala! Ah, no. Es una especie de balanza de esas, chicos. Mirad, hay un saco ahí al lado, me parece. ¿Ves? Ah, sí. Y con mi peso, que es peso pluma, pues no lo reviento. Venga. Si hubiera sido tu estrella, la habría bajado, pero vamos. Vamos, lijao. El saco da la vuelta y me cae encima. Sí, sí. A ver, ¿y ahora qué? ¿Por dónde vamos, chicos? Chicos, déjanos en comentarios ahí, os gusta jugar a este juego. ¿Y os habéis jugado alguna vez? También está en PC, ¿eh? No solo está en la Playstation. A ver, a ver, ahí hay un acid. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Qué susto, por favor! ¡Y las ratas! ¡Las ratas! Vamos, chicos, seguid la flecha. Seguid por la flecha. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Idioma robot. ¡Un momento, se mueve algo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Un robot, chicos! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto le ha dado al gato, por favor! ¿Y ahora qué pasa? ¿Este será el de Hermi? Mira. Pero eso es la cara, ¿no? Sí. Solo tiene un brazo, pobrecito. ¡Oh, no! Solo se lo han comido a las ratas. Se lo han comido. Vamos a hablar con él. ¿Pero está vivo o...? Sí. ¿Se ha muerto? Apretadón. Si es un robot, apretadón. No. ¿Y ahora qué? ¡Se ha muerto, chicos! ¿Qué me dices? ¿Algo tendríamos que hacer con él? ¿Ah? ¿La flecha? Ahí hay una flecha y pone... ¡Oye! ¿Oye? ¿En español? ¿Oye? Es verdad. No creo que ponga oye. Pondré otra cosa, pero se lo han dejado por ahí. ¡Oye, por la noche! ¡Oye, que es por aquí! Está diciendo. Ah. Pues nada, vamos a subir por ahí, chicos. Ay, no podíamos coger nada, ¿no? ¿El robot? No, no me ha dejado. No me ha dejado hablar. ¡El hoyo se ha apagado! Ah. Y ahora subimos aquí. Muy bien. ¿Y ahora qué? Por la tubería, ¿no? ¿La tubería? ¿Lo vas por ahí, tú? Está dando un poco más rollo, ¿eh? Esas ratas han comido al robot. ¿Quién te dice que no viene a por mí? Ah. A ver, venga. ¿Y ahora qué? Por ahí se puede, ¿no? Ahora, hemos pasado pantalla, que está grabando. A ver, a ver, chicos. Esta calle está muy estrecha y es muy oscura, ¿eh? Y es de noche. Soy un gato callejero. Venga, vamos. Y si te subes al tejado y desde arriba se verá todo mejor. No, no, no me dejan. A ver, voy a meter por aquí, chicos. A ver, ¿qué pasa? Una botella. Unas cajas. Allá vamos. Y yo me escondo aquí en la caja. Allá, muy bien. No, no, mejor que no. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos a ver, ¿qué sale por aquí? A ver, ¿hay algo? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué pasa? A ver. ¿Chicos? Se ha llamado a Bill O'Lex. Uy, uy. ¿No? Un momento, ¿qué está pasando? Está muy intrigado, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? La rata robo, chicos. Es una rata. Hay muchas estrellas. Tiene miedo. Ay, es que hay muchas. Mira, 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 mira. Vaya, corre. Corre, corre. ¿Esto qué pasa? ¿Qué hay que correr, no? Mantén. Mantén los dos para correr. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que se me pegan! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Chicos! ¡Oh! Venga, 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 venga. ¡Córrele, corre! ¡Córrele, correle! ¡Córrele, correle! ¡Corre, corre! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Cuidate! ¡No, no, 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 no! ¡No estoy aquí! ¡Ah, mira, uno! ¡Fuera! Con uno no pasa nada. ¡Vamos, vamos, 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 chicas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo podrá con nosotros los robot ratos estos! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Tú corre, todo lo que puedas seguir! Hay que seguir las lechas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Uy, qué susto! ¡Chalero más de ahí! ¡Uy, que salen más! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se tiran! ¡Muevete, muevete! ¡Mueve el culo! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, corre! ¡Uy, ya está! ¡Lleva de ratas esas! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Como sea! ¡Pero vamos, rápido! ¡Sálzala! ¡Chicos, chicos! ¡Saltad los puestos! ¡Coge! ¡Venga, venga! ¡Una flecha! ¡Por aquí, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está pegando! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre, estrella! ¡Corre, estrella! ¡Corre, estrella! ¡Corre, estrella! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡No puedo hacer esto! ¡A la otra flecha! 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 ¡No me vais a pillar! ¡Venga, vas, muy bien, estrella! ¡Siempre que nos llevamos por delante, claro! ¡Saltamos! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡No nos pasamos, chicos! ¡Vamos a ver, Luna! ¡Venga, Luna! ¡Venga, Luna! ¡Vamos a ir por esta cortina a ver qué pasa! ¡A ver, a ver! ¡Chicos! ¡Aquí hay una escalera! ¡Venga, vamos a ver! ¡Mira! ¡Sí, algo! ¡La flecha! ¡Hay que seguir por la flecha! ¡Pero antes dejaba hacer una cosa, Luna! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Una cosa muy importante! ¡Esto! ¡Ay, estrella! ¡Me encanta tirar cosas! ¡Ya sabes! ¡Al ser gato es lo que tiene! ¡Hay que tirar todo lo que haya! ¡Cerca de un precipicio! ¡No hay jarron, ni bote, ni jarroncito que se le resista! ¡Ay, estrella, estrella! ¡Eso, eso! ¡Ni vaso! ¡Ni nada! ¡Pero a ver, chicos! ¡Vamos a bajar por aquí abajo! ¡No, ¿qué, Luna? ¡A ver! ¡Tira, tira! Ahí hay un letrero, seguimos bajando, saltando... ¿Y una flecha? ¿Una flecha qué dice? ¡Eo! ¿Eo? No, dice por ahí será. ¿Es por ahí o no? ¡Eo por aquí! Ah, yo creo que sí. ¿Y ahí hay otra flecha, chicos? ¡Ay, se veía como un cuenco de comida, ¿has visto? ¿Hay comida? No lo sé, mira eso. A ver si hay espagueti, entonces vamos por ahí. ¡Uy, que me caigo! ¡Cuidado, estrella! ¡Ay, qué peligro, chicos! ¡A ver, esto es la comida ya, te has distorsionado! Distorsionado. A ver, a ver. Entonces, por aquí... Mira, aquí hay un palo que está para aquí empujarlo o algo, ¿no? ¿Tú crees? Mira, vamos a otro cúmulo. ¡Allá va el palo, chicos! ¡Toma! ¡Olé, olé! Hemos hecho un puente gatuno. Muy bien. Y pasamos por aquí. A ver qué hay. A ver, a ver. Vamos a ver. Otro letrero. Mmm, de que no nos aparezcan ratas de esas. Y los zurks. Cuidado con los zurks, chicos. Son unos bichos muy malos. Pues tú corres, te llamo lo que puede pasar. Sí, sí. A ver lo que puede pasar. ¿Qué será? A ver. Chicos, no olvidéis de darle un like a este vídeo. Y suscribiros si aún no lo estáis al canal, ¿eh? Eso, eso. A ver, va. Entonces, vamos a ir por ahí por donde está la fecha. Le pegaremos una patada al balón este. Muy bien. Subimos por aquí. Y aquí hay otro cubo que lo voy a tirar. ¡Hala, estrella! ¡Perdonen! ¡Ha sido sin querer! Yo soy sigilosa y que no se entere nadie que estamos por aquí. Eso no, ¿no? Nada, nada. Al lío. A tirar cosas. De hacer ruido. A ver, a ver. ¿Y ahora qué hago? Voy por aquí. Mira, una ventana, chicos. ¡Hala! Vamos a meternos por la ventana. Va, a ver qué pasa. ¿Está abierta? Ah, sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, estrella. Estamos aquí dentro. ¿Esto qué es? ¿Es otra fase? ¿Qué es? Yo creo que sí. A ver. A ver qué pasa aquí. ¿Qué hay aquí? Ay, qué intriga. Mira, ahí se ve otra flecha. Otra flecha. Y hay aquí unos cubos y no sé qué. ¿Y qué hay que hacer? No me lo tires, estrella. ¿Materia la puedo tirar? No me lo tires. No me dejan. Como ir un elefante en una bacharrería. Vamos a mollar. Mira, chicos, se ha encendido la luz. Hay que subir por ahí. Nos indican, yo creo, las luces, ¿eh? Ah, son algunas luces de ovni. Pero ahí lo llevo, desde abajo. Hmm, tengo una idea. Yo creo que si podríamos mover este bidón hasta allí, podríamos subir encima y saltar, ¿no? Uy, cómo lo mueves. Vamos a pensar, Luna, que tú tienes cabeza igual que yo. A ver. Si así no se puede, ¿no? No, así no. Por detrás tampoco me deja. A ver. Por lo tanto, ahora hay que hacer una cosa. ¿Qué? Meterse dentro. ¿O? Y girar como si tuvieras una rueda gatona. Ah, mira. Tata. Uy, me he quedado corta. Voy a ir. Un poquito más, ¿no? Venga. A ver, va. Es que te cansas enseguida, ¿eh? Es que esto cansa, ¿eh? ¿Todo lo que pesa eso? Madre mía. A ver. Pero, ¿y qué has conseguido con eso? A ver. Pues ahora me subiré encima y puedo subir al tejado, ¿ves? Y ahí hay una flecha. Por lo tanto, tenemos que seguir la flecha, pero por ahí no puedo. Entonces tengo que subir por allá. Y ahí hay la viga. Toma. Vamos. Muy bien. Un columpio gatuno, chicos. Muy bien. Aquí y tiro porque me toca. Y ahora qué pasa. ¿Vamos? ¿Y la madera? Y tiro porque... No sé. Algo que rime con era. Me da un poco de... Madera. Venga, vamos a tirar la silla esta por ahí. Y la vamos a reventar todo. Luces de neón. Allá voy. Allá voy. Hay que seguir las luces de neón. Dorothy sigue las baldosas amarillas. No. Es Stray sigue los neones de aranjas. Muy bien. Vamos a ver. ¿Aquí? ¿Esto lo tiraremos también, no? ¿O qué? A ver, por ahí. Sí, sí. ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¿Y ahora, chicos? La bombo y platillo. Aquí está Stray. Venga, Stray, estrella y luna, lunera. Vamos a ver. ¿Bajaremos o no bajaremos, chicos? Salta. Salta. A ver si te haces daño la pata. A ver, es que me da miedo, ¿eh? A ver. Salta por ahí, por ahí. 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 Mejor. Ya no, va. Ahí, mejor. 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 Venga, ya subimos ahí arriba. Chicos. O ahí arriba. Vamos a subir por aquí. ¿O no? Pero por ahí podrás. Está muy alto, ¿eh? Sí, a ver si por ahí. Joder, menudo salto basulo. Ya estamos aquí. Venga, otro cubo. Ahí hay otro pate. Voy a tirarlo. Tómala. Hala. Ahí hay otro cubo. Hala. Toma, hala. Paca, tira. No hay duda de si por aquí va a Stray. Ahí va él haciendo ruido. Pata, plom. Pata, plom. Eso, que se enteren todos. Venga, saltamos aquí. Ahí va, que me caigo. Cuidado. Uy. Uf, estrella. Me ha recordado el primer capítulo, chicos. Uy, sí. Cuando te caías, pobrecito. Y se ha dado daño en la patita. Se dejaba a sus hermanos allí. Chicos, no esperas el capítulo uno. No, no. A ver, vamos por las flechas de neón esas. Venga, estamos por aquí. Subimos encima de la flecha. Ahí está la flecha. ¡Se ha apagado! ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a seguir por aquí. Seguimos aquí. Seguimos allá. Y ahora, chicos, hay que seguir esa de ahí, ¿veis? Sí, 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 sí. Bueno, lo marca, claro. El león. Nos dice que a la derecha. A la derecha, chicos. Con unos idiomas muy raros. Unas cosas muy raras. Unos simbolos que no sé qué son. Yo creo que es idioma robot. ¿Tú crees? Porque esto es una ciudad robot. Cidad muerta, chicos. Aquí conoceremos hoy a un robot. No os lo perdáis. Que nos acompañará en toda nuestra aventura gatuna. Y también conoceremos al guardián. El guardián. A ver, vamos a darle aquí, ¿no? Sí, sí, eso seguro es ahí. Y ahora, ¿qué les pasó? Muy bien. Ahí. Vamos allá, chicos. Esto está ya superado, estrella. Esto es un laberinto de plataformas gatunas. Somos las pro de este juego. Vamos allá, chicos. Aquí no hay quien pare a Estrella, ni a Luna y a Estrella. Ahí, ahí. No rechacéis este juego. No cojáis imitaciones. Nosotras somos las auténticas gatas. Claro, claro. Qué gato es ahí jugando a este juego. No hay nadie más que nosotros. Vamos, chicos. Saltamos por aquí y por allá. Venga. A ver, a ver. Y aquí arriba. No se nos ha pasado de fase, ¿eh? Sí. Mira, mira, mira. Hay que seguir las luces. ¿Qué nos llevarán ahí arriba? ¿Lo veis? ¿Pero qué es ir por el hilo? No lo sé, por el hilo cerca. Por los balcones vamos a ir, ¿no? Porque por el hilo... Yo creo que te caes. Entonces sí que haremos función de circo, chicos. Sí. A ver, a ver. Venga. Ya que es por aquí. Saltamos por allá. Mira, estamos al lado de las luces. Ah, que había una viga aquí. ¿Qué no lo habíamos visto? No, mira. Esto le aparece. ¡Pum! Aparece un palito, una viga. Lo que haga falta. Mira, una silla. Voy a sentar aquí. Y ahora saltaré por allá. Y otra vez aquí. Y llegamos a otro sitio. Uy, ¿dónde estamos ahora? ¿Esto qué es, chicos? Qué mugoroso está todo ahí. Está asqueroso. Esto me recuerda a la fábrica de Poppy Playtime. Vaya. Está así todo desastre. Es que no le aparece algo buggy, ¿verdad? Un buggy o algo de esos. Hola, Mami Longlegs. A ver, aquí hay un graffiti. Y aquí hay más cosas. A ver. Esto está cerrado. Todo lleno de sprays asquerosos. ¿Y por dónde vamos ahora? Madre mía. A ver, una botella. Hola. Tú me ven a todo. Por aquí. Mira, aquí por aquí. Saltamos por allá. Y subimos aquí arriba. Y allá vamos. Vamos, vamos, vamos. Chicos. ¿Y ahora qué? Ahí hay algo. Ah, ahí está la flecha, chicos. Tenemos que ir por ahí. A ver. Pues hay que subir aquí. Este es el aire acondicionado. Y pues subir aquí arriba otra vez. Muy bien, muy bien. Uf, estoy un poco alta, ¿eh? Sí. Aquí, si me caigo, me rompo las dos patas. Gato espachurrado, estrellado. Y las dos orejas. Ah, hay que saltar ahí, ¿no? ¿O qué? A ver si llega. A ver, a ver. Toma. Muy bien. Adiós. Algo se ha caído por ahí. Bueno, no pasa nada. A ver. ¿Qué más hay por aquí, chicos? A ver, vamos a ver. Ahí hay algo, ¿no? Hay que subir la luz. Una cara, una cara. ¿Ves? Ah, sí. Ah, mira, por aquí pasaremos a luz. Oh, mira el cuenco de espaguetis. Yo voy a huele a pasta, ¿eh? Oh, no, un ventilador. ¿Y ahora qué? Ahora hay que buscar algo para pararlo. ¿Como por ejemplo? Pues no sé, un bote o algo. ¿Un bote? A ver, un momento, aquí hay algo, a ver. Ah, lo hemos desenchufado, chicos. Ah, qué lista. ¿Y si ha parado? Mejor que poner botes y hacer historias. Mejor apagar y chimpum. Eso, eso. Entonces ahora, yo me lo llevo por si acaso, ¿eh? Eso, eso. A ver si yo te lo tengo que tirar a la vida. A un furt, eso. Una rata. Rata, pum, le tiras el bote. Ah, estamos en otro sitio, en un piso. ¿El piso? ¿El piso de quién? Ay, ay, ay. ¿De quién es este piso? Chicos, no lo perdáis. De alguien que limpia poco. Eso, seguro. ¿Seguro? Pero seguro, ¿eh? Esto está peor que la casa de Luna, ¿eh? Sí, sí, bastante peor. A ver. A ver, aquí, que pone, un momento, pone algo. Necesito ayuda. En la pantalla, ¿lo veis? Ah, sí. Pues vamos a ver. ¿Quién necesita ayuda? Vamos a ver qué podemos hablar con alguien. Ahí va, súper. Venga, venga, vamos a escribir cosas. Dos, 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 dos. Ahí está ya, pero escribele algo mejor. Datos dañados. Necesito ayuda, nos dice. Dos, 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 dos. Vale, pues, cuerpo necesario. Ay, Dios mío. ¿Para descargar? Para descargar. Necesito cuerpo necesario. Entra por la puerta. Uy. ¿No se han abierto la puerta, chicos? Uy. Pa, 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 pa. ¿Qué escribes esto ya? Estoy riendo, pa, 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 pa. Encuentra, entra por la puerta, enciéndelo y no sé qué. Pa, 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 pa. Vale, pues hay que encontrar un cuerpo por aquí dentro. ¿Un cuerpo? ¿Un cuerpo? Un cuerpo, un cuerpo, ¿eh? Encuentra un cuerpo. ¿Qué es? ¿Se os ha cerrado la puerta, chicos? ¿Y aquí qué hay? Esto parece un laboratorio de algún científico loco como el Lolo. Uy. A ver, ¿esto qué es? ¡Mialo! Me voy a subir aquí. Está lleno de cacharros y de pantallas y de ordenadores esto. Pero eso está viejo. Eso seguro que lo va. Esto seguro que es un hacker. Esto es de los años 90, 80, lo menos. Lo menos, ¿eh? A ver. Un momento. ¿A qué qué quiere decir, chicos? ¿Lo sabéis? Mira una palanca. Ah, aprende la estrella. Ahora, ¿qué pasa? Toma. Oh, se ha movido algo, ¿eh? A ver, a ver qué hay. Ah, vale. A ver, venga, subimos, pum. Y aquí, pum. Hay una luz ahí, chicos. A ver, a ver. Yo creo que podemos coger algo ahí. A ver. ¿Tú crees? Un segundito. Déjame pensar. Mira, ahí está la cámara grabándonos. Hola, ¿qué tal? Eso tiene que ser alguien que nos está vigilando. Si ha dado mal o si ha dado bueno, no lo sabremos. ¡Pronto lo sabremos! A ver, a ver. He cogido algo con la boca, chicos. Muy bien. ¿Parece un enchufe? Sí. ¿Dónde? Esto hay que enchufar a algún lado, ¿no? Ah, pues a mí antes me parecieron como una especie de clavijas o algo. Sí. Ahora hay que mirar a ver dónde hay clavijas. ¿Aquí hay clavijas? A ver. No, aquí no se ve nada. No, aquí no. Aquí no se ve nada. Y hay botones y botoncitos. A ver, espérate. Y ahora, y aquí arriba si lo veo mejor. ¡Un momento! Ah, mira, ahí abajo. Ahí abajo estoy viendo algo, chicos. Sí, sí. Mirad, el enchufe. ¿Ha funcionado? Sí, se ha encendido la pantalla. Muy bien. Vamos a ver. Pues hay que buscar más enchufes. Aquí hay otra, mira. Pum. Otra clavija, la pondremos aquí. Ahí, muy bien. Muy bien. Ah, mira, y se ha encendido otra cosa. Bueno, chicos, esto, si entendemos los cuatro, algo pasará. Ah, esto está funcionando. No lo perdáis. ¿Qué será? Pronto se sabrá. Pum, pum. A ver, aquí no hay nada. A ver, ¿qué? No se ve nada, no se ve nada. ¡Chufe! ¿Dónde está? A ver, ahí arriba ve algo, chicos. Vamos a subir. A ver. Mira, ahí está la luz, ¿lo ves? Ah, sí, 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 sí. Vamos a cogerla, a ver. Pero de paso hay otra cosa importante para un gato. No me lo digas. Tirar algo. Tirar una caja. Bajamos abajo y la enchufaremos en el otro enchufe, chicos. Y solo nos quedará una. Muy bien. Sí, sí, solo queda una, esa de ahí, a la derecha. A ver, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? No lo sé, estoy buscando, estoy buscando. Te falta una estrella. ¿Dónde está la clavija? Te falta una estrella. Chicos, ¿dónde está? ¿Lo sabéis? Dejadlo en comentarios. A ver, a ver, aquí no veo nada. Por aquí tampoco. A ver, ¿no está de abajo? No, no sé. No lo veo. Ay, estrella, céntrate. Ay, es que me he visto esto de lo detrás de la charro. Mira, yo creo que está ahí, ¿eh? Esa rayita que hay ahí. Ah, sí. Vamos a cogerla. A ver, ¿la tengo? Muy bien. Venga, chicos. Pues ahora el entusio está de abajo. Vamos a subirlo. Ahí, a ver. Ahí, 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 muy bien. Ya está. ¿Y ahora qué? No sé, está pasando algo. Los ordenadores se están poniendo en marcha. Se ha abierto otra puerta, chicos. La puerta misteriosa. ¿Dónde nos llevará esta puerta? No os la perdáis. Tú entra. A ver. A ver si me sale. ¿Eso qué es? ¿Dónde hay? Hay una cápsula del tiempo o algo ahí, ¿eh? Pero eso es un robot. Eso es un robot. Sí, sí. Pero parece que está ahí desconectado o algo. Se ha quedado enganchado. Cortocircuito. Muy, muy, muy. Este será el robot que tenemos que activar o qué? ¿Tú crees? No sé. Además hay dibujitos así como de marcianitos. Mira. Sí, cuando jugábamos. Esos tipos los que jugábamos de marcianitos. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Pero eso está más seco. Eso está... Ah, no. Hay vida ahí. A ver, no se mueve nada. Eso está frito. Vamos a subir por el robot. A ver, ¿qué pasa? ¿Eh? Oye, robot, espabila. Voy a subirme encima. A ver si se espabila. Ah, se ha caído. Se ha movido, se ha movido. Se ha caído la cabeza. Qué susto. A ver, aquí arriba se ve todo mejor. ¿Qué hago? Voy a subirme... Ahí arriba la estantería esa. A ver, ¿qué hay? A ver. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Cómo ahora se mueva el robot? No, a la caja. La tiro. ¡Pum! ¡Hala! Oye, ahí se ha caído algo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Ahora quiero mirar qué es, chicos. ¿Eh? ¿Qué será lo que hay que poner ahí donde hemos enchufado todo? A ver, a ver, aquí hay algo por aquí. ¡Mira, flechas! Hay que dejarlo aquí, chicos. ¿Es un escáner o algo? Ah, sí, sí, sí. A ver, a ver, ¿qué sale de aquí? Vamos a dejarlo o qué. A ver, ponlo. ¡Ah! Un momento, está pasando algo. ¡Oh! ¡Mira, mira cuántas bolitas! Esto es energía, chicos. Está caído para allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es Dory. Es Demo. No, no. Es un robot. Es un robot volador. Pero está... Pero un poco torpe. Está chungo, se ha caído. ¡Qué susto le he dado a Stray! Stray, ves con cuidado. A ver si es algo malo y verás. No sale una rata de esas, ¿no? Yo creo que no. ¡Ah, mira y buena! ¡Qué mono, oye! Yo quiero uno para casa de esos, ¿eh? Sí, qué divertido. A ver, a ver, a Stray. Se acerca a Stray. ¡B-12! Se llama, ¿no? Sí, ahí pone B-12. Ah, sí. Pongo la vitamina. Sí, sí. Mira. Y le da... ¡Toma! Muy bien, Stray. Tú dale, por si acaso. Por si acaso. No, no, no acabes de fiar. Igual se lo ha cargado. Ay, ay, lo ha matado. ¿Estás bien? Estoy... Un poquito más. Oye, oye. Despierta. Ay, sí. Se ha despertado. Se mueve. A ver, ¿qué pasa? ¿Pero habla o algo esto o no? ¿Eh? ¡Ey! Cuidado. Está haciendo pip, pip, pip. ¿Nos va a decir algo o no? ¿Eh? Chicos. Ah, sí, sí, sí. Está bien. ¡Ha funcionado! ¡Soy libre! ¡Gracias! Nos dice. ¿Toma? No me podía creer las imágenes en las cámaras. Un gato en la ciudad muerta, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos gatos. Yo no recuerdo cómo me llamo. Parece que mi memoria está dañada, dice. Llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica. Ay, pobre robot. Sé que trabajé para un científico que vivía aquí. ¿Eh? El científico loco. ¿Ves? El científico loco. Por ahora me puedes llamar B12. Eso es lo que pone en mi exterior. Sí, ya nos habíamos fijado ya. Vale. La ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que sabes apañártelas. Uy, lo que nos hemos pasado. Uy, si te contáramos. Que si ratas, que si cosas raras, plataformas... Sí, sí, sí. Vaya, vámonos de aquí. Sígueme. Vale, que seguimos, ¿no? Pues habrá que seguirle, ¿no? Venga, pues vamos a seguir. Pero oye, no corras mucho, ¿eh? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Oye, un momento. Estoy haciendo algo. Esta llave abre la puerta. Me acuerdo muy bien. Ah, pues mira, es que tiene memoria para algo. Es que igual la va recuperando poco a poco o algo. Ah, pues cógela, cógela. Déjame que te ayude. Que sí. Vale, vale. B12. Pues ayúdame. Venga. ¿Qué pasa? Mira, ahí está la llave. Mira, ahí está la llave, chicos. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Que lo vas a tener que llevar tú encima. ¡Oh, Dios mío! Que te ha puesto un arnés. ¿Cómo pesa esto? Oye, tengo algo en el cuerpo. No sé qué es, Luna. ¿Qué? Nosotros no sabemos. ¡Se me ha puesto adentro! ¡Estoy poseído! ¡El robot me ha poseído! Un momento. No sé cómo andan. ¡Alto raro! Pata arriba, pata abajo. Me siento raro. Un poco. Mira cómo camina. Un poquito así, un poco talla. Me recuerda a alguien cuando le ponen un arnés. Sí, no miro a nadie. A ti, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué dicen? Diseñaron esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú. Oh, mira tú, qué bien. ¿Y entonces qué? ¿Qué más nos dice? A ti no te cabrían. Entre ellas me lo guardan. Oye, que seguro que será elástico. Ah, vale, vale. ¿Cómo eres tú también, eh? ¡Mala! ¿No te resulta cómoda? Y dices, ¡miau! 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 Ha dicho, ¡miau! No te preocupes. Te acostumbrarás. Vale, vale, vale. Pues vea. Pues vale, nos va a acostumbrar. A ver, si tú lo dices, B12, he digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila. Chicos, la llave no se da falta para algo. Muy bien. A ver, ¿y ahora qué? Pulsa para abrir el inventario, ¿vale? Ah, ¿de todo lo que tienes guardado? Mira, el lladero. Muy bien. ¿Y ya está? ¿Ya no tienes nada más? ¿No tienes nada más? Vale, ya miraremos luego a ver qué hay. Es muy fácil. ¿Lo qué? Si alguna vez sientes curiosidad por un objeto, puedes enseñármelo a mí. Vale. Vale, vale. O a otros, si nos encontramos con a uno. ¡Oh, mamá! Nos vamos a encontrar con alguien ahora, chicos. No os la perdáis. A ver. ¿Será? Vale. Ahora salgamos de este país, de este piso. ¿Y pues? Salgamos. Pues vámonos. ¿Y ahora cómo salimos de aquí, Luna? Claro, que te lo digas rogatito, que es muy listo. Mira, ya me estoy poniendo muy nerviosa. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Que hacen los gatos. ¡Ah, ráscate las uñas! Sí, es que me estoy poniendo muy tensa. Muy bien. ¡Rasca, rasca! A mí esto me está poniendo nerviosa. A ver, mira, mira el chico cómo rasca. ¡Qué gracioso! Muy bien, muy bien. Voy a meter a rascarme yo también. En el sofá de nula ya no vengo. ¡Madre mía! Si te pillo, no lo verás. Te la voy a dar, ¿eh? ¡Hola! ¡Ah, qué bien! Madre mía, el sofá ha reventado, chicos. ¡Chitón! Vale, vale. A ver, venga. Esto es un ordenador que no va. Ahí hay algo. A ver. ¿Esto qué es? Esto no es nada. Por aquí no hay nada, ¿no? No se ve nada. Voy a preguntar. ¡Ay, se hizo la luz! Se ha encendido la luz, chicos. Sí, sí. A ver. Aquí hay telas de araña. A ver si sale la Mamiro Lex y verás un cuadro. ¿Y aquí qué hay? Un momento. Hay algo aquí. Un llavero. Mirad. Elige las llaves. ¡Ah! ¿Ya te ponen una llave ahí? Las llaves que no se ha dado antes. ¡Ah, dale, dale! A ver, tú la puesta, chicos. ¡Hala! Pulsa para la linterna. ¿Vale, linterna? ¿Por qué no? Sí, que siempre se ve mejor. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Espérate. ¡Que no aclaro! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Linterna, ponte ya! De basura. Un momento. Ahí pone CODE. ¡Código! ¿Hay un código, chicos, ahí? ¿Un código? ¿En la pizarra? ¿Lo habéis visto? No. ¿Ah, sí? ¡Code! Sí, sí, sí. Es igual a 3, 7... No lo veo, no lo veo. ¿3, más 5? No, 3, 7, ¿no? 3, 4, 9... A ver, espérate. A ver. Vamos a apartar este pute. ¡Fuera, cuero! ¡Apartalo tú! La agrafa esa también, ¿no? No, no sé si puedo. A ver, pero te voy a ver. ¡3, 7, 4, 8! Vale, 3, 7, 4, 8. ¡Cuérdate, Luna! 3, 7, 4, 8. Venga, vamos a ver. 3, 9, 5, 3. ¡Ay, marido! ¡Qué desastre! ¡3, 8, 4, 5! ¡No, 3, 7, 4, 8! ¡Madre mía, qué desastre! A ver, chicos. ¿Sabes? ¿Por aquí? ¿Habrá que ponerlo a algún lado, este código? ¡3, 7, 4, 8! ¡Usa el código! Aquí, aquí hay que ponerlo. ¡3, no! ¡Sí! ¡4, 7! ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¡No, 3, 4, 7, 8! A ver. ¡No, 3, 7, 4, 8! Vale, vamos. 3, 7, 4, 8. ¡Que tengo memoria de pez, Luna! ¡Ay, señor! Vengas, abierto la puerta, chicos. Vale, vale. ¿Qué nos saldrá ahora? ¿Eh? Este irá fuerte extra. ¡Oh, mamá! Uy. Yo pensaba que saldríamos en la playa o algo. Pero no. Hemos salido del piso, ¿no? Sí. Será otra fase, ¿no? Hemos salido del piso, chicos. ¿Dónde estamos? A ver. Fíjate en este sitio. Nos dice, ¡guau! Mira ese ascensor. Creo que es importante. ¿Un ascensor? Uy, sí, no irá. Sé que tenemos que subir. ¿Dónde está el ascensor? No lo sé. ¡Ah! ¿Qué será el cubo? Ah, vale. Entonces sí que irá, sí. Venga, mirad el cielo. El cielo está estrellado. ¿Quién lo desestrellará? El primer desestrellador que lo desestrelle. Muy desestrellador será. Jijiji. Mirad, chicos, cómo mola. ¡Dios! ¡Vamos en tirolina, chicos! ¡Cómo mola! Esto es una pasada. Mirad qué gráficos, ¿eh? ¿Qué es eso de abajo? Esos son los turcs esos que están poniendo huevos fijo. ¡Qué asco! ¿No? Me parece que sea un buco. No te caigas del cubo, por lo que pueda pasar. Venga, ya estamos aquí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Bajamos? ¿No o qué? Venga, tira. ¿Esto qué es? ¿Hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Hemos salido del piso, no? ¿Saremos en otra fase? ¡Ay, qué susto! Espera, me acuerdo. El exterior. ¿Cómo que el exterior? Ah, la foto que tiene de la playa. ¿Veis cómo había una playa? Es como si hubies estado allí antes. ¿Es de aquí? ¿De dónde vienes? Le preguntan. Hombre, pues sí, ¿no? Le prometí a alguien que iría allí. ¿A quién? ¿No se acuerda? El mural fue pintado a partir de esta postal. Nos la llevamos. ¡Hala! Muy bien. ¡Has pillado la postal! Vale, pues tú solo. ¡Hala, mira! Nuevo objeto. Conseguido. La postal, la postal de la playa. Conseguido. ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Dice B12. Sigamos. Oye, si le cambiamos las pilas, a lo mejor recuerdos. Mira, mira, mira. Un recuerdo, 3%. ¡Oh! Irá encontrando pistas y se irá acordando de cosas, chicos. Yo creo que será eso. Venga, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos, chicos? Bajamos las escaleras. No nos va a salir aquí las rotas, ¿no? ¿O qué? ¡Hombre, hombre! Estrella, no vayas dando ideas. ¡Ay, yo lo sé! A ver, venga. Un tejadito. Saltamos al tejadito, chicos. Salta, salta, pero salta bien, ¿eh? Sí, no voy a caer, que si me caigo, verás. Me romperé la pata otra vez. Y no puede ser. Entre el arnés y todo, claro, es que ahora tu cuerpo peso más. Es un gato robótico, chicos. Un gato biónico. Qué bonito. Un gato del futuro. ¡Milino! ¡Milino! Oye, lo podríamos poner aquí con nosotros, ¿eh? No que enamoraría de tener un robot de esos, ¿eh? Quiero más comida. Y va en el robot, pum, 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 y te pone más pienso. Ahí, ahí. Quiero que me cambies la arena. Y pum, te cambia la arena. Necesito que me raste detrás de la oreja. Y tú ahí... ¡Grrr, grrrr, grrrr! ¡Cábe la barriga, por favor! ¡Qué gracioso! Venga, ¿qué dices? ¡Ascensor! ¡Traducir! Zona segura. Sí. ¿Zona segura? ¿De qué? ¿No me refiero nada? Ay. Bueno, va a ser al revés, ¿no? Vamos a vernos aquí, a ver qué pasa. Cuando el río suena... ¡Ascensor, allá voy! ¡Oh, mamá! Mirad cómo está infectado de zurz de soste. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Sí, mira, mira! ¡Sí, que son, sí, que son, sí, que son! ¡Sí, que son, sí, que son! ¡Ay, ay, que vienen! ¿Qué dices? ¡Venga, mira, mira! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ay, me voy! ¡Me pilla, me pilla, me pilla! ¡Suelta! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba no sale! No sube, ¿no? A ver, a ver, a ver. Aquí ya me siguen, ¿no? ¿Dónde están? No lo sé, pero tú vete. No, no. ¿No vuelvas? No, voy a mirarlas, a ver, a ver. Están ahí abajo, están ahí abajo, ¿las veis? Ay, cómo les de por saltar. Y un momento, ¿eso está lleno de estornilladores? Ahí al lado, ¿lo veis? Sí. Eso es para matar a las ratas esas cuando entran. Mira, y hay un cuchillo. Pero vamos a ver. ¡Oh, mamá! Así cuando entran las ratas, ¡yaca! Pero, ¿quieres hacer el favor de irte de allí? Espera, ¿qué hay ahí en el fondo? Chicos, se ve a alguien. ¿No has venido? ¿Es una persona? ¿Es una persona? ¡Suburbios! Hemos pasado de fase. Estamos en otra fase. ¿Esto qué es? El robot, el robot, es un robot, chicos. Pero se va, nos tiene miedo o algo, ¿no? Se pensaba que somos una rata. Ha tocado la hermana y se va corriendo. ¿Qué pasa? Que no somos una rata, que somos un gato. Claro, somos un gato. Somos buenos, chicos. Vamos a ver qué pasa. Ya verás tú. La tía venía. ¡Oye! ¿Dónde está el robot? Ven, que quiero hablar contigo. A ver, ¿está por aquí, está por aquí, no? ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, no te vayas! ¿Seguro que es un robot y no es una persona? ¡No me tenía pantalla en la cara! Pero igual es una máscara que se ha puesto. Ah, igual, igual. Yo creo que se movía. Se movía mucho como una persona, ¿eh? Chicos, dejadnos en comentarios si pensáis que son robots o son personas. A ver, a ver. ¿Esto qué es aquí? ¿Ahora qué? A ver, por aquí no se puede. ¿No vamos detrás del tío robot ese? No, aquí, aquí, que hay carteles. Nada, no. Este no traduce nada, el robot. El B12, pues nada, seguimos. Vamos por aquí, chicos. B12, recuerda, recuerda, recuerda. Recuerda, Ramón, recuerda. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ahí hay más! ¡Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr! ¡Vamos a correr detrás! Alto con la alarma y hala, se irán. Sí, ¿no? Se han ido por la derecha. Uno se ha ido por la derecha. La derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué hacemos? Sí, sí. Derecha, va. Vamos a ver qué hay en la derecha, chicos. Por ahí, ¿no? Va, tira. A ver. Ah, hay una puerta, está cerrada. No se puede. Ah, creo que la habrá cerrado él. Ha cerrado él. ¿Qué pasa, que estamos jugando a la escondite o qué? Un momento, ¿qué está pasando? Chicos, algo está pasando. Vamos a ver. La rogato va por aquí. Ahí va uno corriendo, ¿tú loco? No sé, parece un mutante. ¿Ese quién es, chicos? Tiene una barra. Los está escondiendo todos ahí dentro. ¿Es bueno o es malo? Chicos, ¿quién es ese? No os lo perdáis. A ver, ¿qué dice? ¿Se puede hablar con él? Ah, no, parece que no sea malo, ¿no? Mira qué mono. Es que el trillo es muy mono. Es el trillo extraí, va. Extraí. A ver. Vamos a hablar con él. Si podemos, ¿no? Miau, miau, miau. No nos matarás, ¿no? Miau, miau. Conocer. Venga, pues conocemos. ¿Qué dices? ¿Cómo hablas? A ver, a ver. A ver, a ver. B12 traducida. Parece que tiene su propio idioma. No, ya, ya se me da cuenta. Tú no eres un zurk. Ah, se pensaba que éramos un zurk. Rata. No rata de esas palas. Pero no lo somos, somos un gato. ¿No lo ves? No estamos familiarizados con gente como tú. Que soy un gato, no soy una gente. A ver, ¿qué más dice? Guardián, eres bienvenido a nuestro pueblo. Siempre y cuando no te compas a nadie. Hombre. Ah, no me voy a comer a nadie yo. Es que las ratas esas te comen, ¿sabes? Claro, claro. Se piensa que nos lo vamos a comer. A ver, ¿qué dice? Todavía yo creo que se fía de nosotros, ¿no? Sí. ¿Chicos? ¿Y tú te fías de él? Tron, tron, tron. Ahí lo dijo. Sí, tío de la vara. El tío de la vara que es el guardián de la ciudad, yo creo. Y ahora ya les dice a todos. Tranquilos, ma... Tranquilos, mañetes. Que el gatito no hace nada. Y todos salen. Ah, vale, vale. Pues nada. Entonces vamos a relajarnos un poco. Mira, mira. Son robots, ¿eh? Yo creo que son robots. Sí, ¿no? Sí, sí. No son humanos porque tienen brazos de robots. Tienen una tele en la cabeza. Ya, la verdad es que sí. Yo creo que son robots. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos, chicos? A ver, vamos a hablar con él. Otra vez. Esto... Puedes... Pareces perdido. ¿Qué necesitas? Nos dicen. Pues no sé, voy a enseñarle algo de lo que llevo. A ver si... Pues tampoco llevamos mucha cosa. ¿A postalesa? Ah, vale. Vale, ya está. Vamos a ver si dice algo. Mira. Oh, una imagen del exterior. Qué ridículo. ¿Cómo que es ridículo? ¿Eh? Este ascensor no funciona. Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí. Bueno, excepto los forasteros. Pero todos se han ido ya, excepto Momo. ¿Quién es Momo? ¿Momo? Puedes tratar de hablar con él, si quieres. Pero desistió de la idea de irse. Es lo mejor. ¿Momo? Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel neón-naranja. Chicos. A ver, a ver. ¿Qué cartel? Déjame que lo mire. Ah, vale. Ahí arriba. Ahí está. Ahí está Momo. Ahí está Momo. Sí, sí, es Momo. Chicos, ¿no había un monstruo que se llamaba Momo? ¿Que era malo? Ay, ay, ay. A ver si era malo. ¿O era bueno? Ya me estás haciendo jugar, estrella. Pues nada, chicos. Yo creo que... Vale, pues nos vamos a ir a ver a Momo. Pero eso será en el próximo capítulo. Porque hemos llegado al final de este. Así que si os ha gustado, dadle un like. Sí. Y no olvidéis de suscribiros al canal. Sí. Vale, y aquí nos dice B12 esto. Dice que tendremos que encontrar a Momo en el edificio neón. Sí, ya lo sabíamos, B12. Venga, pues, chicos. En el próximo capítulo conoceremos a Momo y muchas más cosas. No os lo perdáis. Hasta luego, chicos. Venga, Stray. Vamos a buscar a Momo. ¡Suscríbete al canal!